La luz reflejada Los montones vienen y van Buscando sorpresas por la ciudad Motones rujiendo sin testar Llegan a la agua a manifestar Cuentas piernas al viento Y sus casas dejados Buscando unas muchachas Están embalados en tragos Y las que son presas vienen también Saben lo que tienen que poder Bandita la voz de un cine apretado Tienen dedos doblados Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas suben al coche Están preparadas a todo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Y hay algunos que fallan Otros que no se mandan Y cuando se deciden El vino ya no trae agua Ellas siempre sonríen Y hasta se ruborizan Y cuando se despiden Se bajan del coche a la prisa ¡Oh, oh, oh, oh! La madrugada llega a entrar El fin empiezo hace a callar Calles de ciegas hay soledad Blancas botellas vacías ya ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Y dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Se alimentan las calles del arco Los viejos saldientos de barras ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy, cuál es el nombre? Estamos creciendo yo Fixed airl edition Casiación ycio Laợgeación Quieres cash quienes hemos tenido